como la prospectiva y el cuestionamiento de disciplinas que pretendían disponer de saberes capaces de anticipar o programar el porvenir, como la economía, la sociología y la planificación. Se diría que las ciencias sociales han sido reemplazadas en su interés predictivo por la biotecnología, la ecología y la informática. Estas disciplinas nos anuncian el futuro de la técnica y su impacto sobre la naturaleza, los cuerpos y algunos aspectos de la comunicación.